Buenos Días Bueno, continuamos con más del programa de la mañana de este día jueves Hoy tenemos el placer de tener por acá en nuestro set La nuestra estimada Ana María Gutiérrez, asesora de negocios PIB Hoy vamos a hablar sobre el Ainaldo de este año Y obviamente el poder conocer cómo lo tiene que aplicar Agarrar estos tips y usted perfectamente emplearlo Mi estimada Ana, buenos días, bienvenida, un gusto que estés por acá Buenos días, para mí es un gusto y les agradezco la invitación de hablar de educación financiera Y especialmente el Ainaldo, que es un tema tan importante para las familias nicaragüenses Y me está en tu referencia en nuestro país que la gente dice Ya no tenés embargado el Ainaldo, ya lo tenés dado el Ainaldo, ya vas a pagar el Ainaldo Te pago cuando me cague el Ainaldo Este tema del Ainaldo es como que todo lo espera como 1 de mayo Pero las personas, vos me decías antes de entrar al aire Teniendo Ainaldo no lo saben emplear Y los que no tienen Ainaldo, por diferentes rubros Tampoco buscan cómo tener un buen Ainaldo Entonces, esto no es el hecho de ser el Ainaldo Es cómo aplicarlo, por favor Fíjate que, ok, iniciemos con la gente que no tiene Ainaldo Así, los dueños de PYME Que vienen y dicen Ainaldo, es que yo no tengo Ainaldo Eso es lo que extraño de cuando estaba trabajando en una empresa Pero, ojo Si todos los meses ves del 100 Y hay meses en el año Que tiene 3 o 4 meses Que tiene un pico Que vendés 500 o que vendés 1000 ¿Qué haces con el dinero? ¿Lo agarrás y lo consumís completamente? O bien decir Ah, lo puedo organizar para planificar para el futuro Para reinvertir Y no reinvertir es comprar más material Eso no es invertir Eso es el costo operativo Invertir es comprar algo diferente Un equipo Algo que te agilice el trabajo Entonces, ¿qué hacemos con ese valor adicional? Desperdiciarlo Subutilizarlo Y a veces decimos Ala, es que no hay aguinaldo Es que mis condiciones no puedo Pero sí hay condiciones Lo que pasa es que a veces No entramos a esa plena conciencia Que se necesitan en las PYME De organizar sus finanzas De una forma más productiva Más viable Más rentable Y tener un cambio en la visión empresarial Y sobre eso apostamos en el 2023 Porque ya es el momento de empezar a hacer un cambio En los PYME de Nicaragua Y llegar a ese punto de equilibrio Unos días estaba teniendo una práctica con los amigos Donde me decían que un negocio Tenían el punto de equilibrio en 100 Y gracias a Dios están en 200 Entonces el punto de equilibrio Le da la oportunidad de poder Pagar, invertir, hacer Y el otro 100 Va a otra vez ahorro Y también el hecho de tener una inversión Pero no todos tienen ese punto de equilibrio Y obviamente el llegar es lo importante Y por eso hoy en todo este año Nos has dado una herramienta Para que las personas puedan llegar a ese punto de equilibrio Desde el aspecto del emprendedurismo Pero ahora el que tiene el aguinaldo Que le espera como agua de mayo Que lo tiene fijo Ni se preocupa Pero ya lo tiene endeudado Ya lo tiene embargado Ya tiene dirigido en diferentes puntos a pagar Por favor Solo quiero cerrar con el punto de equilibrio Que dijiste que me llamó la atención Que el punto de equilibrio Es cuando vos estás en plena conciencia De lo que vos gastas Para seguir manteniendo tu negocio Así es Y muchas veces nosotros consideramos Que el punto de equilibrio Es que no sé Lo que visualizan las pymes Llegar al reconocimiento De lo que vos necesitas Para sobrevivir O para no deberle a nadie Es un gran punto Y una de las grandes metas Que se necesitan en las pymes En Nicaragua Y ahora hablemos de las personas Que si tienen aguinaldo Que si lo van a recibir A partir del 17 De la próxima semana Y que hacen con ello Empiezan a decir Bueno Todo para el aguinaldo Y vos cuando vos ves Y ese aguinaldo Cuanto tiempo se va a estirar Y cuanto es Porque ya lo hiciste Le has metido todo el año El aguinaldo En el aguinaldo En el aguinaldo Y entonces cuando llegue al aguinaldo No estás consciente Y vuelvo a lo mismo De que cuánto es Lo que vos vas a recibir Para saber cuánto Vos vas a gastar Entonces Empezar a saber Desde ese momento Siéntense en familia Y digan Bueno Si mi ingreso ha sido De 10 mil Voy a recibir Otro 10 mil ¿Qué puedo hacer con él? ¿Qué porcentaje Es para pagar deuda? ¿Qué porcentaje Va a ser Para los gastos De navidad? ¿Qué porcentaje Es para los gastos De enero? ¿Viene el año escolar? Entonces Sentarse a analizar Cada uno de esos rubros Para saber Qué podemos hacer Y cómo lo podemos estructurar Porque realmente El aguinaldo Es un ingreso adicional Pero también Es nuestro trabajo Es nuestro Nuestro esfuerzo Y entonces Si no valoramos Nuestro esfuerzo ¿Quién lo va a valorar? Y lo interesante Es que aquí también Se va Según los emprendedores Y el que tiene Si no llevas Un punto de equilibrio El aguinaldo Aunque llegue No te va a ayudar Mucho O sea Pero si vos has llevado Un control De lo que percibís mensualmente Y ya lo tenés Bien dividido El aguinaldo Es extra En otras palabras Lo vas a emplear Mucho mejor Y lo vas a enfocar En el punto de Sea ahorro Sea inversión No a deuda No a todavía Que aunque deje El aguinaldo No te va a completar Para poder Terminar todo lo que debes El hecho es De que con todas las herramientas Que uno nos ha dado Debería llegar Uno El 17 Que va a recibir su aguinaldo A partir del 17 Estar tranquilo Ahí está ese dinero Es que realmente Ese es el punto Pero si no lo hacen Entonces Tenemos que también Estar claros De nuestra realidad De la realidad Del nicaragüense Entonces ahorita ¿Qué le podemos decir? Perdonate Perdonate Reflexioná Inicia de nuevo Porque ¿Qué le vamos a venir a decir Ahorita De comportamiento De pago De que no pague deuda Si lo están llamando Se lo van a embargar El banco ¿Qué le vamos a decir? Y no se puede embargar Oiga Legalmente La guinando No se puede embargar Pero hay Hay su forma Hay gente que te espera A la orilla De los cajeros Ah no Pues sí Y es otra cosa Entonces Existen miles de cosas Que al final de cuentas Ya va a estar A la vuelta de la esquina No podemos hacer mucho Solo podemos dejarle La conciencia A esas personas Para que reflexionen Y tomen mejores decisiones Para el 2023 Hay una diferencia también Que en este Esto que estás mencionando Es que el hecho de saber De que Hoy me Pisé fondo Necesito cambiar Necesito estructurarme Necesito mejorar Necesito disfrutar Lo que ha sido Mi esfuerzo de trabajo Y en esto de la guinando También vale edad Porque uno estos días Está escuchando Algo muy importante A muchos le estaban diciendo Si usted es joven Tiene 21 años Está empezando a trabajar Ya tiene un año Va a percibir a Vinaldo Bien Piensa en su retiro Piensa en su futuro Si no tiene una responsabilidad extra Ojo Ojo Familia Estudio Pagar Cosas que se ha venido adquiriendo Pero también es importante O sea También la guinando Tiene diferentes opciones En base de la edad Claro que sí Eso va dependiendo De un joven De 20 a 30 De una persona Joven medio De 30 a 40 El punto es las prioridades El punto es conocerse El punto es reflexionar Y qué es lo que nosotros Tenemos que hacer Gente que dijiste Algo interesante Sobre la Sobre la ayuda Sobre el apoyo Hay diferentes tipos de ayuda Hay diferentes tipos de apoyo Hay como nosotros Que damos asesoramiento Acompañamiento Pero hay instrucciones en YouTube Hay tablas de Excel Hay un sinnúmero de información Que se puede Este Revisar Entonces Qué es el punto Que no la subutilicen Que la apliquen Que ahí está la información Que no es cuestión De que alguien le va a venir a decir Qué hacer con tu dinero Es cuestión De que vos Como individuo Como profesional Como persona Como padre de familia Tenés que analizar Qué vas a hacer Con tus recursos Así es Y cómo aplicarlo Y para ello Cómo se pueden contactar Con vos Mi estimada Anita Para tener toda esta herramienta Yo sé que lo has mencionado siempre Pero hay que darle Hay que darle Para que tengan otra vez Este conocimiento Cómo te pueden contactar Al 8722 8072 Y ahorita Fíjate que tengo un reto De 46 días El primero El primero fue Que las finanzas No son para financieros Son las creencias Y los mitos Que nos han dicho A nosotros Y que nos han retirado Del dinero Y el segundo A mí me encantó Es Las finanzas No son emocionales Entonces Imagínate Todas esas Esas paradigmas Que nos dan Uy Ya cuando ves el dinero Hacer de todo Para gastarlo Contáctenos Contáctenos Al 8722 8072 Para mayor información Así es Y puede tener usted Esta asesoría Está ahí Este seguimiento Con nuestra invitada Ana María Gutiérrez Asesora de Negocios PYME Así esperemos De que usted ponga Mucha atención Y el próximo 2023 Que estemos hablando De este tema Usted esté tranquilo Feliz Porque ha sabido aplicarlo Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Get No Gracias por ver el video.